¿Ya está? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a rezar las vísperas, en este día de la porciúncula, en donde la Iglesia nos concede en urgencia plenaria, que es el perdón de Exís. Nos ponemos en la presencia de Dios para celebrar esta Santa Misa. Ahora que la noche es tan pura y no hay nada más que tú, dime quién eres. Dime quién eres, por qué me visitas, por qué bajas a mí que estoy tan necesitado y por qué te separas sin decirme tu nombre. Dime quién eres tú que sondeas sobre la nieve, que andas sobre la nieve. Tú que al tocar las haces palidecer de hermosura. Tú que mueves el mundo tan suavemente que pareces que me va a derramar el corazón. Dime quién eres, ilumina quién eres, dime quién soy yo también y por qué la tristeza de ser hombre. Dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, tú que andas sobre la nieve. Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. Sosténme entre tus manos, sosténme en tristeza. Tú que andas sobre la nieve. Eres el amablejo de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Me brota del corazón un poema bello, recinto mi verso de San Rey. Mi lengua es ágil pluma de escribar. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Síñete al flanco de la espada valiente, que estudiaba en tu luz. Caballo victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se perrinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Centro de rectitud es su centro real. Has amado la justicia y el día de la iglesia, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, Aloe y Acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las almas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro y el fío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se le daba la gracia. Llega el esposo, salida a recibir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante él, que eres tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos, nunca a mi favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de pernas y brocada. La lleva ante el Rey, con su séquito de vírgenes. La sigue a sus compañeras. Las traen entre alegría y algar y alnazada. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre, por generaciones y generaciones. Y los pueblos te abrazarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el esposo, salida a recibir. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda plaza de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Cuando llegase el momento, capitulando, recapitular en Cristo todas las cosas del Cielo y de los Diosos. Dios le dio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando llegase el momento culminante. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eternamente. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Números Los israelitas dijeron, si al menos tuvieramos carne para comer, como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestras gargantas están de secas, estamos privados de todo, y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro, y su color era semejante al del perdedor. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un moldeo. Lo cosían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo que se había agrupado por familias. Cuando uno, a la entrada de su carpa, el Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés vivamente contrariado le dijo, ¿Por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con este peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió todo este pueblo, o el que lo dio a luz, para que me digas, llévalo en tus regazos como la nodriza lleva el mundo mucho? ¿Hasta la tierra que el jurante da a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para darle a comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen? ¡Dales de carne para comer! Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis malas. Palabra de Dios. Yo alimentaría mi color con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Escuchemos la voz del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el anuncio del Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Y cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Dios les pide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan. Denle de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Después de ordenar que la multitud se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, lo dio a sus discípulos y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio y Carita de Leandro. Ave María Purísima. Gracias, Dios. Mis queridos hermanos, hoy, en este día 2 de agosto, la Iglesia se une a los acontecimientos que sucedieron en un pueblo llamado Asís, donde nació el hombre más parecido a Jesús, San Francisco de Asís. En el año 1216, el Papa Honorio III concedió una indulgencia plenaria a todos los que visitaran una pequeña capillita, una pequeña ermita, donde San Francisco solía ir a rezar. Ese lugar, para San Francisco, era un lugar donde había tenido encuentros celestiales, porque allí recibió la visita de la Virgen con el niño en brazos, también coros de ángeles que se acercaron y cantaron en esa pequeña capillita, que se llama porciúncula, que significa pequeña porción. Unos años antes, los padres dominicos le otorgaron a San Francisco y sus primeros compañeros una pequeña porción, un terrenito, en la parte, digamos, de llana de Asís, ya que la iglesia estaba en la montaña arriba, y desde allí se veía un bosque muy tupido, donde San Francisco empezó a rezar allí. También le llaman a ese lugar de Los Ángeles, la iglesia que se hizo ahí, Nuestra Señora de Los Ángeles, porque Los Ángeles iban y cantaban allí cuando él y los hermanos rezaban. Allí, en esa pequeña porción, él hizo una capilla muy hermosa y tuvo ese día esa gracia de tener la visita de la Santísima Virgen con el niño. Él mismo le pidió al Papa Honorio que le concediera una indulgencia plenaria a todos los que vayan allí, también a causa de todas las penitencias que él solía hacer en lo que hoy es el convento de San Francisco, allí en Asís, donde San Francisco hizo grandes penitencias. Una de ellas es la que se realizó en el jardín del convento. Allí, él, atormentado por tentaciones, un día desesperadamente, para apagar el fuego de las tentaciones, se desnudó y se echó en ese jardín que estaba cubierto de rosas con espinas. Después de ese hecho, en donde él venció esas tentaciones, las rosas perdieron las espinas y empezaron a florecer simplemente rosas. Ese creo que debe ser el único lugar, no tengo conocimiento más grande de esto, pero los padres de San Francisco quisieron llevar mudrones de esas plantas a los otros conventos en todo el mundo para que nacieran esas rosas sin espinas, en recuerdo de esta penitencia. Sin embargo, al plantarlas en las rosas que nacían, eran todas con espinas, excepto en el lugar donde San Francisco se echó él con su cuerpo desnudo para apagar las pasiones. Así que eso se conserva allí. Con ese motivo, él, viendo la bondad de Dios que lo libró de esas penas, de los pecados, le pidió al Papa que concediera indulgencia plenaria a todos los que fueran a visitar esa pequeña porción. Hoy, esa pequeña capillita preciosísima está dentro de lo que llaman la Gran Iglesia o Catedral de Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles, y quedó justamente en el centro del crucero de la Iglesia. Allí está. Allí las personas van y San Francisco recomendaba que tenía que ser un lugar de oración, un lugar respetado para que podamos recibir esa indulgencia. Hoy entonces, unidos a esos festejos en Asís, todos ustedes y nosotros podemos recibir esta indulgencia, que es un perdón total de todas las penas merecidas por nuestros pecados. Para ganar esta indulgencia es necesario estar en gracia de Dios, rezar por las intenciones del Santo Padre, el Padre nuestro y el credo, y si es posible, visitar alguna iglesia franciscana. Pero si no se puede, cualquier otra iglesia donde puedan asistir dentro de lo posible también y recibir la comunión. Feliz día entonces para toda la comunidad de los padres de San Francisco de Asís y para toda la iglesia que tiene ahí un lugar maravilloso, muy bonito y muy santo para recibir estas indulgencias. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Bendito sea el Señor Dios del Universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan que ahora te presentamos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera que se mezcla el agua y el vino, que también nosotros podamos participar de la divinidad de Aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del Universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino que ahora te presentamos, fruto de la vida y del trabajo del hombre, Él será para nosotros de vida espiritual. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Y acepta este sacrificio espiritual. Conviértenos en ofrenda eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por tu innumerable beneficio, sobre todo por la gracia del perdón. Al hombre náufrago, a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación, le abres el puerto de la misericordia y de la paz en Cristo muerto y resucitado. Con el poder de tu espíritu, has dispuesto a favor de la Iglesia santa y al mismo tiempo necesitada de penitencia una segunda tabla de salvación después del bautismo para renovarla incesantemente y congregarla en el banquete festivo de tu amor. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz, el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Dios, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se entregaba voluntariamente a la pasión, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Producimos la muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor de Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, Francisco, nuestro arzobispo Carlos y todo el clero, lleva la superfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu Hijo. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Domine Jesucristo, y fílida y vivis, cuya voluntad de Patria, cooperante Espíritu Santo, per morte en tú al mundo, un vivificate, y ver a me peronza, cruzando un corpus, et sangue ni tú, abomnimus iniquitatibus mei, et universis malis, et fagme tui semper, inerere mandatis, et atelum quan separari, perpintas. Este es, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados, al banquete celestial. Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, va a estar aparazanada. Para aquellas personas que no pueden comulgar sacramentalmente, nos acompañamos rezando la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti, divino Salvador. Amén. 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 Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame mi alma de grandeza, Dios mío. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar en la redención eterna. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Vamos a rezar el Padre nuestro y el credo por las intenciones del Santo Padre para ganar esta indulgencia de la porción múcula. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí deberías juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Vayamos a paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.